No pienso más en ti Porque sé que perdí Con dos cartas muertos Una marcaste tú Y otra marco el amor Que me hizo estar como yo Pero las pagarás Porque un día encontrarás Y aquí todos te van Se pagan los destrezos Se pagan las tenuras Y lo que tú has sembrado Esos ojos se llaman Sembraste la discordia Sembraste la amargura Y piensas que has ganado Pero te equivocaste Porque realmente a mí Me tienes sin cuidado Pero las pagarás Y algún día encontrarás Y aquí todos te van Se pagan los destrezos Se pagan las tenuras Y lo que tú has sembrado Esos ojos se llaman Sembraste la discordia Sembraste la amargura Sembraste la amargura Y piensas que has ganado Pero te equivocaste Pero te equivocaste Se pagan los desprecios Se pagan las tenuras Se pagan las tenuras Y lo que tú has sembrado Esos ojos se llaman las tenuras Y lo que tú has sembrado A la raza del Metroplex, compadre El estado de Texas, compadre El estado de Texas, compadre A mis compadre A mis compadre, a los muñizos, oiga Voy a cantar un corrido De tres caballos muy fino Uno es el hijo del chapo Que le llaman el mojino El otro es un palomino De los criaderos de Chilo El tren viene de Chihuahua Le dicen el choquinegro En las cuadras que ha corrido Siempre ha llegado Simero Te invito a ver esta tercia Dice que van a volar pelos El choquine juega con dólar El palomino su rancho Si en cabezal de ganado El mojino va jugando Vamos a ver quién se lleva De los tres el campeonato Yo aquí le paro al corrido Después le sigo cantando Vamos a mirar correr A Chihuahua y a Durango Las carreras se realizan En los terrenos de Ubaldo Lanzaron un grito al viento Y gritaron Gritaron viva Chihuahua Gritaron viva Chihuahua El otro lado gritaron Que viva también Durango Y al estruendo de los gritos Los caballos se arrancaron Los caballos se arrancaron Cuando iban en las doscientas Los tres iban parejitos Pero al llegar al cabresto Choquine ganó por poquito Solo me estorbe el río Bravo Para pasearme en cuaritos Para pasearme en cuaritos De la tercia de caballos Que corrieron ese día Ubaldo estuvo presente Para ver que sucedía Dicen que grito sonriendo Cuando el mojino perdía Escuchen bien el huapango Que les vengo a presentar A todos mis cuatocinos Se los quiero dedicar A todos mis cuatocinos Se los quiero dedicar Si pasan por el cedral Guapango saben bailar En terca y el moctezuma También lo saben gozar En terca y el moctezuma También lo saben gozar De ahí me voy a Venado A Salinas y a San Luis Para toda mi rancherada Mis saludos traigo aquí Para toda mi rancherada Mil saludos traigo aquí Para toda mi rancherada Por cocina oiga Para carcas y venado privo Y su puro reteno oiga Escuchen bien el huapango Que les vengo a presentar A todos mis cuatocinos Se los quiero dedicar A todos mis cuatocinos Se los quiero dedicar Si pasan por el cedral Guapango saben bailar En terca y el moctezuma También lo saben gozar En terca y el moctezuma También lo saben gozar Si llegan los residentes Guapango vienen bailando Y sus muchachas bonitas También lo vienen gozando Y sus muchachas bonitas También lo vienen gozando Ya me voy, ya me despido Ya me voy a retirar A todos mis cuatocinos Mis saludos vuelvo a dar A todos mis cuatocinos Mis saludos vuelvo a dar Música Cantaba la flor de Dalia Alegra estaba el mitote Música Iban tendiendo las trampas Pa' cazar Armando López Al que bajaba las naves De distintos horizontes Música Le sobraban los amores Al rayo de Sinaloa Música No le faltaban billetes A la modesto y holtita Apreciado por lo grande Y galán de las artistas Música Oiga compadre Medina No apague su celular El domingo El domingo Baja un ave En el desierto de Altar Yo allá Yo allá lo espero en Tijuana Lo vamos a celebrar Y con esta me acuerdo De mi 18 de marzo Durango oiga Música Y arriba el 12 de diciembre Primo Allá pa' mi primo Chuy Juárez Y el primo Nevares oiga Música Con tres balazos de súper Terminaron aquel baile Música El rayito cayó herido No lo pudo remediar Para disfrazar el crimen Lo echaron a un bulevar Música Medina carga una lista La perra vuelve a ladrar Por la muerte de los López Alguien tendrá que pagar La sangre de estos valientes Medina la va a cobrar Música Y con todo el saborcito Del Chuy Juárez Y sus ratas primos Música Voy a pedirles a mis amigos Que me acompañen esta canción Cantarle a los cuatro vientos A la que ha roto mi corazón Ya me acoplo quiero que traigan Tragos de vino Tragos de ron Tragos de tola batería En tololoche Y en acordeón Porque quiero Cántale Y en la que ha sido Mi gran amor Porque quiero Cántale A la que ha roto Mi corazón Porque quiero Cántale Y en la que ha sido Mi gran amor Porque quiero Cántale A la que ha roto Mi corazón Música Fue lejos de mi rebaño y tarde un año para volver Mis amigos que me acompañan me dicen que ya me ha sido fiel Yo canto con alegría las melodías del guararé No sale chatita linda de aquí de afuera te cantaré Porque quiero, cántale a la que ha sido mi gran amor Porque quiero, cántale a la que ha roto mi corazón Porque quiero, cántale a la que ha sido mi gran amor Porque quiero, cántale a la que ha roto mi corazón ¡Suscríbete al canal! Porque quiero, cántale a la que ha sido mi gran amor Porque quiero, cántale a la que ha roto mi corazón Porque quiero, cántale a la que ha roto mi corazón ¡Echo, cántale a la que ha roto mi corazón! Porque quiero, cántale a la que ha roto mi corazón ¡No, cántale a la que ha roto mi corazón! ¡Ahí, cántale a la que ha roto mi corazón! ¡Ahí, cántale a la que ha roto mi corazón! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música ¡Suscríbete! 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 Música ¡Suscríbete! 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 Música Mi corazón se está muriendo de tristeza Pues la mujer que yo quería me abandonó Se fue con otro que tenía mucho dinero Y yo en el vino he refugiado mi dolor Si ella regresa le juro que la perdono Pues hoy mi hijo me pregunta dónde está Yo no le digo que te fuiste con otro hombre Porque te juro que te llegaría un día Mi corazón calcita lento por conciencia Regresa pronto a calmar este dolor Si no regresas te juro que yo me muero Vas a tener que visitarme en el bandido En el panteón tú me visitas y te humillas Inflorándote te de yo mi perdón Yo te perdono pues te quise y te he querido Yo te perdono como Dios me perdonó Mi corazón calcita lento por conciencia Regresa pronto a calmar este dolor Si no regresas te juro que yo me muero Vas a tener que visitarme en el bandido Ya no quiero que vivas enojada Que me hagas más desprecio Porque tomando copas Desesperado estoy Si tú sabes que lo que quiero es verte Y no estar separado Que ya hace nueve días Que a tu casa no voy Por mi parte yo te perdono Que tú volverás a mí Y vendrás más enamorada Mi corazón te lo dio a ti Ya no quiero que vivas de enojada Que me hagas más desprecio Porque tomando copas Desesperado estoy Si tú sabes que lo que quiero es verte Y no estar separado Que ya hace nueve días Que a tu casa no voy Por mi parte yo te perdono Porque tú volverás a mí Y vendrás más enamorada Mi corazón te lo dio a ti Y vendrás más enamorada Se Y Y Y Te marchas a otras tierras, también te digo adiós Sin verme, yo sin verte, mejor para los dos Te enseñaste a quererte, mi vida te entregué Cariño, buena suerte, te vas, hoy sé por qué Mi pecho está desierto, no tiene corazón En ti no hay nada cierto, que falso fue tu amor El tiempo como siempre, a mí no puedo olvidar Sé que en donde te encuentres, me vas a recordar Tu pecho está desierto, no tiene corazón Porque hoy todo está muerto, lo que un día floreció